Música 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 Yo soy un juego que vamos a arreglar, porque menos será tarde A retroceder, yo que no esté muriendo por cambiar de respuesta Que pudo ser distinto, que más me molesta Yo que por dentro tengo un sí No me ha faltado, porque ellos se merecen en el nuevo cruzado Porque ahora es muy tarde, poder ser distinto Solo porque yo, porque no, supongo Me ha faltado y con el corazón Que demostrar que algo tendrías cuando veas aquel misión ¿Por qué no hay besos que me faltan y siempre me senté? ¿Por qué quiero que me quito nunca se sientan bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no has desplazado y como me desplazado no se sientan bien? ¿Por qué no has desplazado y al fuego noubran atrás? ¿Por qué no has desplazado y como me desplazado? ¿Por qué no has despaladoan? El guapo no se sientan bien. Porque si regresas y nos pasas en el mundo Haré un esfuerzo porque no me quedaré de la tempestad Pero lo que pase, lo que pase, lo que es aquel día Volvos y nos lo son Porque si regresas en tantas, que pause en tantas Hé foreta a des Janeiro, que escuchas en tantas Miiously dejé de la tempestad Yo ahora me pos Steven Morios y nos delebramos Wielos y nos bailamos Es que vas a entender ¡Ese es el problema! 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 Lamento decepcionarnos pero no es la que me ayudó ¡Ahhh! ¡Pobre es iluso! Por eso a veces no me gusta decirlo pero lo tengo que hacer porque siempre le digo ¡Gracias por grabarme esa canción porque le digo a la defensa! ¡Pero cuando lo digo! ¡Parece que va a salir! ¡Pero no quisiera sacarlo de la chistera! ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No estás en condición de poner tus manos y salen Yo no estoy para dar ni para decir mi cañón No estamos en hora de contrasencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paz Cuando es tu postura yo sigo en mi posición Tu ego está en la luna y el orgullo ante los dos Si no hay un acuerdo de resistencia Y remedialmente son para que es un adiós Cuando unos de pueblos nos vamos a creer Hoy la vamos a dejar O de nuevo a coentrar A estirnos a pasar o nada Vamos a ganar una vida sin seguir de un cabrón Es mejor dejar de mis pies Entre quien desde el camino que es la sede equivocada No sé por dónde empezar Siempre son por el final Creo que sería lo más prudent A menos 100 por 20 unicables En casa una edad coherente Con la novela que ya te olvidé y ya no me interesa Quieres que ser de bien Y regresar de los pies sin dejar de la suerte Y como a la vez si dejamos caer Nuestros orgullos y apelados Hay que reconocerlo, nuestro no se dio Fuimos solo fracasos ¡Adiós! 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 ¡Se acabó entre tú y yo y he luchado bastante! ¡Adiós! ¡El problema es que tú jamás colaboraste! ¡Y ya no te quiero para ser sincero por la novedad! ¡Que me sueño la verdad! ¡Que me sueño la verdad! ¡Que me sueño la verdad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Recuerda conmigo y sin dar la pena Porque aparecer y verango y el mundo de las reyes Que vive mejor la regla inquiry por lo que no quisiera La ilusForma Qu wella la pena Ser seguro y el AK specos Y en la fruta de la visión ¿Qué su palabra de Dios? Aún más lo de él, es por ello ¿Qué su palabra de Dios? ¿Qué su palabra de Dios? ¿Qué su palabra? ¿Qué llega a buscar declarar? ¿Cómo en él? ¿Qué su palabra de Dios? La última palabra. 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 La última palabra.